Kiancho, Kiancho ¿Está listo? Está listo Nuestra ambición es Caer en el yate No mames Kiancho Kiancho La verga La verga Kiancho Kiancho, ¿no? Kiancho A ver A ver Ven a ver si lo podemos robar Wow Eh, pero jefe No tengo propiedad No, oye, te acerdo el duro Si No estaba el dueño, el dueño es Tortilla Ahí dice Tortilla Bueno ahora si, vamos a Vamos a hacer lo que vamos a hacer Vamos a... Primero que nada Ustedes se tienen que vestir formalmente Ah, si Vamos a una tienda de ropa Es que venga Ah, que ver, que está pasando, que está pasando A la verga Si Si No, tírate, 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 tírate No No Ya lloró El que el helicóptero tomó control Que ver... Pero no Ay, camineta, camineta Ah No, espera Vamos a esperar a... El carro ya sabes cual A ver Ah Está acá... No, si, llévame, llévame Maneja, maneja Está acá atrás Es el carro... Es el... El carro estrella del diablo Se ha pasado, se ha pasado Se ha pasado, se ha pasado Sí, así es Carro de lujo Carro de lujo Aquí hay una tienda de ropa Ah Si es Grandón Venga Así es verdad ¡Gochido! Buena señora No lo puedo sentar Llegamos lo... Llegamos lo... Llegamos lo más tranquilo posible Señora, traje... Un... Un... Uniformal Digo, formal Ya me lo voy a cambiar al blanco También, ya lo tengo comprado Ahí está A ver, a ver, a ver Ojo Ojo ¿Y el sombrero se lo voy a dejar? ¿Me pongo sombrero? No voy a ver, no Tiene que ser una borra Mmm, yo digo que así nomás, no? Si, nada arriba Creo que aquí tengo unos lentes Aquí, ocho... Aviones, aviadores Estos ¿Anda con el Clashun se cambia? Mira, a cambio de look Ya no como vamos a salir Tengo una idea No, no, no puedo ni sacar armas Ya nos quedamos aquí Yo sabía, sabía, sabía Mira Sí, dios colectivo No... No... Ni modo Ni modo Una pastillita Ni modo No hay de otra No... Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a... Ahora sí vamos al carro Se preguntará Se preguntará ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, pregúnteme No sé No, pregúnteme ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿qué vamos a hacer? Nada, no sé No sé Aparte de pasar por la barda No sé No sé No sé No sé No sé No sé bolcho truco, bolcho truco bolcho truco bolcho truco nada, les estoy quitando hola amigo, di bolcho truco que pedo bolcho truco bolcho truco bolcho truco bolcho truco volkswagens truco volkswagen, andale ni modo, vamos a infiltrarnos al aeropuerto, no hay de otra Vamos a... Sí, ¿verdad? Sí. Ay, lo fuertes. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y así. Podríamos hacer dos cosas. Una, no sé. La segunda, podemos robar una. Tercera, desatascar el bocho. Vamos a robar un helicóptero, ¿no? ¡Bochido! ¡Ay! No le pegué. ¡Ah! ¡Bochido! Perdón. ¿Quién choquea? Se pelea con nos. Están trabajando tranquillamente. ¡Mijo! ¡Hola, bro! ¡Violencia, violencia! ¡Una estrella, una estrella de violencia! ¡No, violencia! ¡Ah! ¡Violencia! ¡Corre, jefe! ¡Violencia, violencia! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Adiós, Juan! ¡Ya, Ancho! ¡Sí, me hace que no! ¡Ay! Pensé que iba a aterrizar bien, pero no. ¡No! ¡Aterrizaje! ¡Ey! ¡Oh, Juan! ¡Estoy bien lejos! ¡Ey! ¡No se vaya todavía! ¡Vamos por menos! Estoy aquí con el bochido. Digo, con el bocho. ¡Ey! ¿Y ese avioncito? ¡Avioncito! ¡Aquí está bochido! ¡Bochido! ¡Vamos a escapar de Latinoamérica! Bueno, de Estados Unidos. ¡Despega, concha de tu madre! ¡Despega! ¡Voltereta! 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 ¡Velocidad de baja! ¡A ver! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡Le salió la voltereta! ¡Eh! ¡No, amigo! ¡Me puse cinco años intentos! ¡Voltereta! ¡Voltereta 2! ¡Qué tipo me muestra de todos! ¡Atentad a la torre! ¡Milad! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos en carro robado! ¡Vamos con ropa robada! ¡A la verga! ¡Niño! ¿Qué pedo? ¿Dónde salió usted? ¡De arriba! ¡Qué fe! ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¡No! ¡La poli ya no existe! ¡Yo tampoco! ¡No, yo tampoco! ¡Chevy! Ah, ¿era? ¿saltó? Ya se... Tatuatis truco Tatuatis truco Tatuatis truco La risa Yo sé que lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Algo muy clásico Muy clásico Lo más clásico que se imagine ¿Será lo que pienso que es? Güey, esta es mi especialidad Que venía para robar la tierra Y para emoción Ni te dispara Con esta no nos van a alcanzar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Señor! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Muerte Kiki Butowski Medio gramo de risa Venga, se escapó ¡Puera, no! ¡Cóptelo! Ya no lo escapamos, yo digo Esto tiene... Sí, yo creo No, no... ¿No traemos llanta? ¿O por qué está tirando? No sé, güey No sé, güey No sé, güey Ay Nada, aquí jala ¿Qué hacés? Bailando Noooo Jefe ¿Quien chute agujerio? Fallecio jefe Perecio No tengo balas de esta Que raro Mira si Mira una vagoneta de Sprite Una que? Una de Sprite Burrito Burrito No burrito Venga burro Este vamos a la El Ammonation Ok aquí hay uno Señores Hola vi Creo que ya no podemos entrar Si 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 te mato no me culpo Ok ya no Que onda changolia Que haces Mira acá hay un hondo Que es esto La maa Una maquina de soda Esta es la que Si Es puerco Puerco Ah esa es esa Y la mecocola Si La policía esta tardando mucho Las sillas Como que no las vean no Nooo Es que Es que No se puede usar el del tiro Por Por Lo mato la policía Mira 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 Lo mato la policía Si te mato Que pedo Policía Ah Mataron a mi amigo Mira Pero no servicio tienen Llego Y como te mataron Esta la policía ahi no da nada Osea vamos a seguir repartiendo su poder Ya no esta haciendo la policía otra vez Hey que pedo Por Yo digo que vamos a cortarnos un pelo con dos estrellas No yo digo que si Yo digo que si No poli Es ilegalas prunco o algo asi Nomás nos ponen dos estrellas luego Dos estrellas por arma Tengo una idea mira 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 Ven Bájate Aquí esta la peluquería eh Si si No No Por que Si si Yo poli Yo poli Si Yo poli Si Si Es que no No Te voy a entregarlas por un canto de morir Buenas Es que ancho Cortecito No Que es esto No Si si silenciador Oh!! Le robé el Oye le robé la caja registradora No mami ¿Qué es este lobo? ¿Quién eres ahora? No, no sé quién soy, no lo conozco Ah, igual está. No, no, le hice acá Bueno, ni modo así Eh, qué pedo con este Curry con bigote No sé, tienen que transportarnos El lobo de Curry Kobe Vale, ¿Quién eres ahora? Soy Curry Kobe Ahora me mando Curry Kobe con... Con mostacho Con mostacho No, me le robaste la cara Sí, mira, está abierto ¡Hola! ¿Viste? ¿Lo ves? No, 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 no Quítese Tortilla Mira, mira Mira, mira Es el del yate del inicio Se llama tortilla también La, la, la verga Oye, ¿Por qué estas personas aquí? ¿Nos quieren robarlas? Pues Sprunkman Nos quieren robar No, Sprunkman, Sprunkman Esto es una trampa 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 ¿Quieres Sprunk? ¿Quieres Sprunk, hombre? ¿Quieres Sprunk, hombre? Mister, Mister, Mister Pifle ¿Seló? Sí, ¿Qué pedo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Eh, más A ver, Mister Idiota No, esperate, no estoy, no 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 Fine Finé, finé, finé Vamos a retirarnos antes de que nos exploten la vagoneta No, 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 ¿qué haces, qué haces? ¿Qué haces, güey? Oye, las preguntas son inmersibles Guay, guay, guay Kencho, ¿por qué lo matas? No, a ver Vamos a dejarlo subir atrás Un lado Que hasta 100 No sé Tengo una idea Una idea mía No mames Oh Wanna Wanna work With Sprunk A ver, a ver, Sprunk Que paso No ¿Por qué? ¿Viste el pino flotando? ¿Y eso? ¡Hay un pino flotando! ¿Aquí hay uno? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Es un pino? ¿Un pino flotando? No Eh, no, 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 no A la br*** No Baile del pino flotante La poli Spunk Y subete ya, Chuy No, 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 no ¡Dónde sea! ¡Pero subete! ¡Corre ya, Chuy! ¿Pero! Mírense A ver ¿Wanna Wanna Wark with Sprunkman No, no dispares, Menso Huevo, 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 huevo Ese mato me quiso chocar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cha... ¿Qué? ¿Cha Yan? ¿Qué? ¿Cha Yan? ¿Chai yan? Caldad, pregarle güey No mames Nos reventaron una llanta Y así Es el fin de la vagoneta No, es cierto Spunk truco Vaya que sí Viste Spunk truco Hasta aquí Hasta aquí Gracias Spunk Gracias Vagonetas Pero nos diste buenos momentos Pirotecnia para Fuegos artificiales para Mira hasta la policía Hasta la policía Hasta la policía Existió al funeral Hay otra vagoneta ahí Aquí Ancho Mira tengo otra vagoneta 35 minutos Ya yo Bueno Por último Vamos a tirar nuestra vagoneta Que supongamos que es Spunk Por el monte Chile Señor Sí, sí, sí Vamos a Antes que nada Vamos a girar la ruleta La ruleta ¿Qué ruleta? Señor Con permiso Hoy se gana Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Ahora pedimos la ruleta Nos podemos ganar Con GV200 Voy a probar mi suerte El día de hoy Let's go Let's go Vamos a Vamos a Aladin Raku Ojo Puede ser Puede ser No Vamos Con 7500 RP También Sería genial Ojo No No Ojo 15.000 15.000 15.000 15.000 Hola Vergo Huevos Ternico Ahí está Ahí está No te amo Rudo La verga No Burrito Se volvió ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? El Spunk También no ha tenido Una puerta No Sprunk No Sprunk Señor Voy a llamar a Tortilla 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 Tiene un buen yate Tortilla 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 ¿Cómo? ¿Qué es que te va a jugar a tu arte? Porque te pide la gasolina Quise gastar la gasolina No No, gracias Vamos a hacer una parada Para la gasolina Por cierto A ver No La gasolina No, tractor ¿Y si nos vamos en el tractor Mejor? No, nomás es de uno Espérate Ay No, las dos Buenas Vamos que necesitamos otro O con este Sí Este mero Tú dale A ver No No pasaba nada Ya habíamos hecho esto Bueno, no Si pasó ¿Por qué? Ya, Chuy Que aplastó Claro Sí Primero no te hice nada Te tiraste Eh, tractor Oh, sí Pero tocó Tocó ambulancia Verán Aquí viene una ambulancia Vamos a darle Gracias Gracias Este Enfermeros Vamos a llevar su Ambulancia Adiós Si les quiere ¿Por qué te usan la estrella? Y aquí hay otro tractor No, no, pues ya no Oh, tractor Ambulancia Ambulancia No No Oh, señor Ambulancia 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 Venga, venga Tractor Ambulancia Bueno, supongo que nos vamos a tener que ir a la policía Al recorrido Policía ¿Derrape ambulancia? ¿Se viene y derrape ambulancia? Si pudiéramos haber hecho esto con la Sprung Van Si pudiera ser como un granito de mostaza Si pudiera ser Si pudiera ser Un granito de mostaza No, 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 no Un momento Willyrex Maniobra No manches Malita ambulancia Falta Poli Estaba besando cuando te pongo Dale 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 Esa si fue una estupidez Esa si fue una estupidez Nomás salimos y ya nos van a ver Vamos a requiere un atajo Atajo, ambulancia atajo Si, si, si Tienes cuenta que llamamos la policía desde El casino Desde el casino Renardo, vamos, vamos No No Estoy manejando bien feo Vamos ambulancia Si sube, si sube ambulancia 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 No mames No No Al principio Lame Porque tiene que volver tanto abajo Ok, ok Ok, a partir de ahora más seguridad Porque No voy a decir A ver, vente por la parte de atrás Por atrás Pero como era por atrás No 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 Ya tengo cuidado No Más que esto es para ambulancia Como que no hicieron el camino de ambulancia Digo Vamos Vamos ambulancia Vamos ambulancia Ambulancia Eso, eso Ambulancia Subestimamos a la ambulancia No A ver, ahora sube este camino No vamos No 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 Vamos ambulancia Vamos ambulancia Con el capitulo de pepa con el autobús Pero ahora en ambulancia Ya se hubiera muerto el que tendríamos que ir por el Ya se Bueno, pero para eso se usan los helicópteros Pero bueno Oiga chavolo Aquí pone la serpiente No pone el garrafo Ya vimos que Que si, si puede Bueno, todavía no llegamos Todavía no podemos decir nada No manches Se hubiera habido muerto Ah, voy a decir A ver, le llamamos a alguien Quitamos la sirena Ah, vamos a dejarla Sí A ver Un paracaídos Lo agarramos Muy gordo No Es que no quiero bajarme que Se quite el freno Se va Se va Súbete por acá A ver No, 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 no No, 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 no Ágale el freno de mano Vamos a tener Aquí Este lugar sí es estable Voy a agarrar el para que haya yo A ver No, es que no nos tiren, eh Yo voy a ir atrás Ok Trataré Eh, no, 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 no Trataré de no Ya vamos, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Imagínate, me caigo aquí Y regresamos al principio valiendo, güey Jajaja Como el juego ese, ¿cómo se llama? Gain over it Oh, ya sí Uy Gain over it con ambulancia Gain over it con ambulancia Gain over it con ambulancia ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a... ¿Piensas que voy a subir eso? No voy Está bien en peligro ¿Por qué? Conciencia... Concentración No, ¡no! Uy, vamoo No, no, no No, 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 enro No, vamos a ambulancia ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Aaaaaan! Ay, ambulancia Vamos a ambulancia Vamos a ambulancia Eh? Se fue tortilla Se fue tortilla Tortilla No tiene aiderse AMBUL рERN No quiso No mames, ya no, ya no Ambulancia Terminamos el video como hombres Para hacer eso necesitamos la ambulancia Ambulancia Que esto se esta moviendo rápido Vamos ambulancia La verga ambulancia Vamos al lado No voy Listo Ok Decente Se puede subir No, ya me había subido No No Ya me había subido Aquí estoy No Últimas palabras Antes de tirar todo Antes de Ambulo La verga No 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 No